Andrés, director de cultura de Casa América, realmente estas Casa América es nuestra casa, lo acaba de decir Andrés. Las relaciones de la Fundación Cultural y de la Paja Everest con Casa América son interesantísimas. Recientemente se están haciendo ya actividades en Casa América en lengua portuguesa, sin traducción simultánea, precisamente para remarcar la idea de que esta es la Casa de Iberoamérica, por lo tanto del mundo lusófono y del marco, del mundo hispano. Y agradecemos también que nos haya ofrecido Casa América para la rueda de prensa de presentación del nuevo cine, que como también ha dicho Andrés, es la sexta edición que se hace, es el proyecto de la Fundación Cultural y de la Paja de Brasil. Y me ha citado primero como director y luego como presidente, soy director, el presidente es el embajador, el embajador de Brasil, que no puede estar aquí ni va a poder estar hoy en la inauguración de nuevo cine porque está en Cádiz, porque hoy se inaugura la 22ª cumbre, me parece, de jefes de Estado y de Gobierno en Cádiz, pero que realmente aquí nos encontramos muy cómodos. Como luego, en fin, a decir, a mí me gusta, aunque yo no hablo portugués, pero me gusta más hablar de la curadora de la muestra que no de la comisaria de la muestra. La verdad, yo creo que podríamos adaptar a la lengua española la palabra curadora en vez de comisaria, que es absolutamente horrorosa, ¿no? Y suena, en fin, a la porra, la curadora os explicará realmente los exijos. Y también, este año, pues el Instituto de Cine y de Artes Audiovisuales del Ministerio de Cultura, pues nos está apoyando de forma muy importante. Y le quiero agradecer a la directora general del ICA que esté aquí con nosotros. Acabamos de estar también en el Ministerio de Cultura, pues, en fin, con ellos. Y también nos va a acompañar esta noche el nuevo cine. Le quiero agradecer, claro, de su presencia y el apoyo institucional, que para nosotros es muy importante, del ICA a el nuevo cine, que esperemos que continúe en los años exocesivos. Gracias.